¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos con mi esposo. Oigan, no sé por qué motivo, se ve muy alto el día de hoy. No es bonito que llego aquí. Esta es trampa. No sé, pero el día de hoy él se ve demasiado alto, no está tan alto en la vida real. Y bueno, como ya vieron en el título de hoy, el día de hoy mi esposo me va a pintar la panza. Estamos aprovechando que pues ya son como que los últimos días, las últimas semanas con el bebé. Y bueno, déjenme lo voy a explicar ahora a él qué es lo que vamos a hacer. Ok, so today we are going to make this challenge where you will put paint on my tummy. And for that I have here some ideas so you can choose. This is just like ideas, but you can choose whatever you want. I can make myself. Yeah, you can. So I can make your ideas. So you know already what you want. No, I am already ready. I don't need to choose my money. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. De acá al lado de la mesa tenemos las pinturas, los pinceles y el agua. Entonces vamos a comenzar. You have already what you want, right? Ok, so aquí está la pancita. Y pues bueno, empieza. Vamos a ver qué es lo que hace el señor. Y ve. De mientras a mí se me hace que este bebé se va a estar moviendo porque acabo de comer y normalmente cuando termino de comer es cuando se mueve más. En fin, es mi última pancita. Yo creo que la voy a extrañar después de tanto. Porque pues sí, ¿no? Recuerdo que cuando Jennifer nació, igual después de que nació unos días después. Uy, se acabó de mover. Aquí en esta parte. Yo sentía que me faltaba algo, que estaba como que vacía por adentro, pero pues era eso. Bueno, pues ya nos venimos a sentar porque el señor pincel había que estar más fresco. Entonces comencemos. Bueno, pues si no lo sabían, mi esposo es artista. Bueno, no, no es artista, pero le gusta pues pintar. Antes pintaba, pero o sea, realmente no es así como que muy experto, ¿no? Es este... ¿Cómo se le dice? ¿Se llama pintor de ratos? Hobby. Hobby, andale, es un hobby. Ahora le va a hacer un anzol. Ahí se ve un poquito más la blusa. Ay, le está moviendo a este bebé aquí. Aquí está su pierna o algo, no sé, brazo o pierna. No sé. Ay, le está moviendo a este bebé aquí. No sé. Vamos a hacer más espacio. Pero voy a hacer más espacio. Ahí vamos a hacer más espacio. No hay más espacio. No hay más espacio. Vamos a hacer una casa. A casa? No, no hay más espacio. El vecino acaba de llegar y mi esposo casi le da ganas de correr, lo que pasa es que el niño les digo que eso no es muy normal, o sea sí hay como que sesiones de embarazadas nacimiento de su panza, pero no es muy normal, entonces ahorita el niño está caminando para su puerta, pero obviamente viene viendo todo, y pues eso a mi esposo le da pena, él suele mucho, le molestia, molestia, oye si se ve muy bonito, ya como que poquito a poquito va cambiando, it is not so normal, no, they are in the moment, they are very, very different from the end of the day, they are like to hide the pregnancy, and keep it like the secret of the month, it is very different from the end of the day. Y ya está listo Jenny really wears a mask, because she don't wear a mask. It's called cover up, and then you try to cover up your art, the art goes back, it's there. So, COVID is here. Bueno, pues así vamos hasta ahorita, tenemos a Jenny de este lado aquí, con sus dos coletitas, tenemos una flor, tenemos un río de este lado. You will explain what will this represent. Let's see. Bueno, pues ya así es como quedó el arte de mi esposo, a ver, explícanos qué es todo esto. Esos es una flor, y es representa... Esos es una flor, y es representa... Y es representa... Es representa la belleza de la naturaleza, y estos son los montones, porque yo amo montones. Hay una flor, porque todo tiene que ver, y hay una mamá, porque es mi origen. Este es el agua, el río flujo, porque todo está en el río. Aquí es mi bebé, Jenny. El mask, el mask, cubri mask, porque no voy a recibir. Porque está en el río. Y esto es todo mi arte, y tengo 10 minutos que puedo hacer lo mejor. Bueno chicos, pues hasta aquí el video. Mi esposa se tuvo que ir porque un cliente le llamó, entonces pues ya con urgencia se tenía que ir. Es trabajo, así que ustedes disculparán si él no se pudo despedir de este video. Y bueno, pues ya quedó así su arte. No lo hicimos con Jennifer en su tiempo, porque fue un embarazo completamente diferente. Creo que con Jennifer lo disfruté de otra manera, y este embarazo también de otra. No podría decir qué embarazo fue mejor que el otro, porque han sido completamente diferentes, les digo. Pero pues bueno, ya estamos muy felices, y poco a poquito estamos esperando la llegada ya de nuestro nuevo miembro a la familia. Entonces chicos, pues muchísimas gracias por vernos, espero que les haya gustado. Y pues bueno, no olviden seguirnos, estamos en Instagram y en Facebook como LaIncreíbleIndia. Besitos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡El carisma 22! ¡Adiós voris。 ¡Es un buen canal! ¡Adiós yay! ¡ ibá pul, lu! ¡ limits! ¡Asías que están los arománchas!